Yo quiero pasar a lo que ha dicho el presidente Abinader con relación a las objeciones de los partidos políticos, PLD, Fuerza del Pueblo, y PRD con relación al tema de la reforma constitucional. El presidente Abinader ha dicho lo siguiente, vamos a ver si conseguimos un párrafo aquí en el listín diario exactamente donde está lo que él dice. Hay una cosa buena en lo que él dice, pero un poco después, digamos disuelta, también en lo que dice. ¿Qué es bueno de lo que plantea el presidente Abinader? Que él está dispuesto a dialogar, a llamar a los otros líderes políticos y a dialogar sobre el tema de la reforma constitucional. Presidente, yo le decía ayer cómo se pretendía llevar una reforma constitucional y la van a llevar al Consejo Económico y Social, cómo es que allí se van a discutir las cosas sin que previamente usted se haya reunido con los líderes del país a identificar cuál es el propósito de promover una reforma constitucional. Por ahí tenía que empezar el asunto. Pero nunca es tarde, nunca es tarde para abrirse a conversar. Esa parte a mí me parece positiva, que el presidente diga, sí, yo estoy en disposición de conversar con ellos. Lo que no es correcto, presidente, es que usted pretenda conversar desde una poltrona de superioridad moral. Desde una poltrona de superioridad moral, porque así usted no va a lograr conversar con nadie. ¿Cuál es la poltrona de superioridad moral? Mire, yo estoy dispuesto a conversar con ellos, porque yo no soy igual que ellos. Ellos reformaron la Constitución para ellos beneficiarse. Yo soy distinto. Es decir, vengan a conversar conmigo, que yo estoy en una superioridad moral y ética sobre ustedes con relación a este tema, porque yo no voy a modificar para mi beneficio personal. Es decir, él está abriendo por una parte una ventana para el diálogo, pero por otra parte cierra la puerta del diálogo. ¿Por qué? En ese escenario no hay posibilidad de diálogo. Una cosa es que él le diga, por ejemplo, a Leonel Fernández, que con la propuesta que yo estoy haciendo, con la propuesta que yo estoy haciendo para independizar el Ministerio Público, yo lo que hago es ampliar la reforma que usted hizo en el 2010. Es decir, consolidar esa reforma que le dieron independencia al Ministerio Público, yo creo que lo haríamos por ahí. Pero usted no puede llamar a Leonel Fernández, aunque fuera verdad que hubo aspecto de esa naturaleza, que una de las principales razones por las que se tienen temores de cualquier reforma constitucional es porque lo que ha dicho la historia dominicana es que los objetivos de una reforma constitucional siempre están ocultos. que los objetivos reales de una reforma constitucional no están nunca en las cosas que se exponen. Eso es lo que ha dicho la experiencia histórica. Entonces, el presidente también tiene que saber que aquí hay cosas que ya están definidas con anterioridad. Hay algo que se definió en el que participaron juristas de la talla de Manuel Arturo Peñavalle, participaron juristas de la talla de Manuel Arturo Peñavalle, participaron juristas de la talla de Manuel Arturo Peñavalle, entonces, ¿qué pasa? Que ellos definieron, ellos definieron una cosa que hay que ponérsela clara a la gente y esa fue la posición de Peñavalle con relación a si a Horacio Vázquez se le aplicaba la constitución que existía, la del ocho, cuando él se fue electo o la constitución que existía cuando él se juramentó. Porque hubo estas dos cosas. Don Horacio fue escogido con una constitución. Antes de juramentarse, sin embargo, don Horacio, ya había otra constitución. ¿Qué estableció Peñavalle en eso? Y otro jurista no, le toca la constitución con la que él fue electo. Pero, ¿qué cosa está clara ahí desde entonces también? Que ponerle una coma a la constitución es variarla. Entonces, el presidente puede no tener el interés de un beneficio personal, pero hay dos gentes a la que la constitución le da un beneficio personal aunque ellos no lo estén buscando. Una se llama Luis Abinader, que ya tiene un periodo, pero el periodo, a menos que no esté especificado en un transitorio claramente establecido y que incluso se puede impugnar ante el Tribunal Constitucional, Luis Abinader es beneficiario. ¿Por qué? Porque si hay una nueva constitución, este periodo que él está agotando no corresponde a esa nueva constitución. Y eso son discusiones que están establecidas aquí desde hace tiempo. Y eso no tiene que ser un propósito, y no es un propósito de él. Yo creo en la sinceridad de él cuando él dice, yo no estoy buscando cosas personales, pero aunque él no le esté buscando, yo decía que aquí hay dos que se benefician aunque no lo esté buscando, se le pone una coma a la constitución y hay dos beneficiarios automáticamente, él y Danilo Medina. Él y Danilo Medina inmediatamente están justificando. Y Danilo Medina no anda buscando reforma de constitución. En estos momentos eso no es su prioridad. Pero si se produjera, automáticamente queda beneficiado. Como queda beneficiado Luis Abinader. Entonces, eso, una cosa es que usted no lo esté buscando, presidente, y otra cosa es que eso no sea una realidad. ¿Qué ha pasado también? Está la experiencia. Decía Joselito, bueno, que el 50 más 1 fue... Una fue parte de la negociación. No, el 50 más 1 no fue parte de la negociación. El 50 más 1 no fue parte del acuerdo. El acuerdo andaba por un umbral de un 40 o 45%. Ahora, camino al Congreso, se le adicionó, se le adicionó ese umbral del 50 más 1. Se encaramó un poco el umbral del 50 más 1. ¿Qué quiere decir esto? Que una cosa es lo que se proponga, el que quiera hacer una reforma. Porque Balaguer, ustedes saben una cosa. Balaguer no tuvo nada que ver directamente con ese cambio que se produjo ahí. Balaguer no le dijo, hagan un cambio, hágansela más difícil, ¿no? Ellos hicieron el cambio porque tenían el poder. ¿Por qué eso se reúne ahí? Puedo ocurrir cualquier cosa. Entonces, no, no, no. Le encaramaron el asunto a Peña Gómez para que no lo brinque un chivo. Lo brincó Leónel, lo brincó Danilo, lo brincó Luis, pero en esos momentos se lo pusieron para que no lo brinque un chivo. No lo brincó Peña Gómez, no lo brincó Hipólito. Pero eso, Balaguer no tenía la intención de hacer eso. Porque el proyecto que Balaguer mandó y el que se consensuó no establecía eso. Eso se estableció en el camino y allá. Y bueno, a Balaguer no le perjudicaba, iba a salir a rechazarlo. Pero no fue una iniciativa de él, propiamente de él. Mira, me reuní con Peña Gómez, me reuní con los peledeístas, ahora lo voy a engañar. Ahora lo voy a engañar. Yo parté una cosa con ellos y ahora voy a mandar otra. Él no hizo eso, no. Y no creo que sus intenciones eran distintas a las que él pactó. Ah, bueno, pero se terminó aprobando otra cosa distinta a la que se pactó. A la que se pactó. Entonces, todas esas forman parte de nuestras experiencias y de nuestras realidades. Mire, una cosa son las intenciones suyas. Y otra cosa es la realidad de lo que representa una reforma constitucional. Y otra cosa es su propia realidad y su propia circunstancia. Su propia realidad y su propia circunstancia es que en un esquema donde hay tres fuerzas, donde hay tres fuerzas, solamente se gana en primera vuelta si una de esas tres se deteriora. Mucho. Si la del tercer lugar, pues, disminuye su votación, hay posibilidad de ganar en primera vuelta. Si son competitivas las tres, no hay posibilidad de ganar en primera vuelta. Y entonces, lo que no se gana en primera vuelta se va a la incertidumbre de una segunda que nadie sabe hacia dónde conduce. Entonces, esa es una realidad que está ahí. Independientemente de los deseos del presidente y sin dudar de su sinceridad, esa es una realidad que está ahí. Entonces, los políticos saben que el problema de los políticos no es la ética, no es el compromiso, no. La política se hace con realidades. Entonces, a la hora de abordar una realidad, vamos a ver qué curso toma lo que se esté discutiendo en las reformas constitucionales. Muy interesante lo del planteamiento que hace el doctor Olivo Rodríguez Huertas sobre las reformas. Él, de hecho, pudiera decirse que está apoyando la reforma constitucional. Está apoyando la reforma constitucional. Lo que no está apoyando, lo que no está apoyando él, es, pues, lo que él no está apoyando, son planteamientos que están ahí, que él está planteando que esos planteamientos se, digamos, que se modifiquen. Entonces, vamos a ver, déjenme conseguir aquí el artículo del doctor Olivo Rodríguez Huerta. Él publicó un artículo recientemente en el periódico Listín Diario sobre el tema de la reforma constitucional. Y ahí está su posición. El Poder Ejecutivo sometió recientemente a la consideración del Consejo Económico y Social un anteproyecto de ley contentivo de su propuesta de reforma constitucional. La mayor parte de los textos que sugiere reformar se refieren al Ministerio Público, a la función del Estado, Poder Judicial, Tribunal Constitucional y Tribunal Superior. Las reacciones del líder de oposición política se han hecho sentir en contra de la reforma que consideran innecesaria, entre otras razones porque alegan que la autonomía que se procura del Ministerio Público ya figura en la Constitución. Desde un primer momento he considerado como un gesto valiente, además de necesario, la iniciativa del presidente Abinader, sobre todo porque la democracia exige de sus líderes coherencia entre sus promesas de campaña y sus ejecutorias en el poder. Es decir, él está apoyando la reforma porque él considera que esto es una que es valiente, además de necesaria lo que está haciendo el presidente Abinader. Si bien es cierto que la Constitución del 2010 contiene la mayor transformación del Ministerio Público de toda nuestra historia, la realidad es que debido a la naturaleza jerárquica de la institución que permite dar órdenes e instrucciones y abocar competencias de subordinado, se hace necesario alejar de la égida del Poder Ejecutivo la designación de su máximo jerarca y concentrar su competencia en la persecución de los delitos ilícitos penales, eliminándose las atribuciones en materia de representación y defensa del Estado ante los tribunales de las demandas civiles, comerciales, de tierras y contenciosa administrativa, así como la gestión del sistema carcelario. No obstante, en lo que respecta al Ministerio Público, la reforma debe ser mejorada, ya que la propuesta de remitir a la ley la determinación de qué órgano del Estado sea el competente para la designación de su máximo jerarca no resulta atinada. Si lo que se procura adoptar de mayor grado de independencia a la cabeza del Ministerio Público respecto al Poder Ejecutivo, lo adecuado es que figure en la Constitución quien lo designa. En ocasión de discusiones constitucionales anteriores, fue propuesto que la misma la realice el Consejo Nacional de la Magistratura. Mi sugerencia es que a fin de alejar toda injerencia directa del titular del Poder Ejecutivo en el órgano que lo designe, el procedimiento debería ser similar al de los miembros de la Cámara de Cuentas. Esto es propuesta de eterna por parte de la Cámara de Diputados y designación por el Senado, pero con la diferencia de que se necesitan las dos terceras partes de la matrícula total de este último órgano para la designación. A fin de forzar el nombramiento del máximo jerarca al Ministerio Público dentro de los tiempos constitucionales, debería consagrarse que la falta de designación en el periodo establecido dará lugar a la aplicación de la fórmula prevista en el párrafo del artículo 192 de la Constitución relativo a la designación del defensor del pueblo por la Suprema Corte de Justicia. Y entonces ahí él sigue exponiendo algunas cosas que entiende que son mejorables del proyecto que ha presentado el PRM y el gobierno y pero en el fondo él está apoyando él entiende que es necesaria una reforma constitucional yo no la veo necesaria yo no la veo necesaria y a mí no me anima mucho eso de alejar al presidente de decisiones importantes yo creo en el equilibrio de la nación y no hay figura que esté más comprometida con el equilibrio de un país con el presidente de la república lo que yo he visto y lo que estamos viendo en países donde hay un ministerio público con más poder de la cuenta es que han destruido esos países han destruido esos países y en definitiva un país para lo que está es para que la gente viva mejor para que la gente viva mejor es para que la gente tenga mejores posibilidades de progreso y destruyendo los países nadie vive mejor destruyendo los países nadie vive mejor entonces el presidente de la república es una figura de equilibrio porque tiene que jugar con todos los componentes de una sociedad y además la gente lo escoge mayoritariamente a él lo escoge mayoritariamente entonces esto de que bueno vamos a esconderle esto de la decisión al presidente que el presidente no tenga que ver nada con esto que sean otros los que decidan eso yo no veo negocio beneficioso para el fortalecimiento de la vida institucional de un país en eso cambio y fuera la vida y Gracias por ver el video.